NCS Nuevo León presenta Hola, de nuevo aquí estamos y vamos a continuar en el programa de salud holística en NCS Nuevo León en el barrio antiguo y si estuvieron a bien ver el programa anterior para nosotros estamos continuando, ya se habrán dado cuenta por el outfit pero para ustedes a lo mejor ya vieron el programa donde hablamos del elemento tierra pero que creen, ahora vamos a hablar del elemento aire todos los signos, los tres signos que los incluye este elemento entonces ya olvídense que como en el programa pasado me siente así muy formal no, 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 discúlpenme pero es más, no me puedo parar porque se me zapa el micrófono pero un elemento aire está moviéndose, mire así como yo se está moviendo, está volteando y de repente se va a quedar pensando en algo en algo y me voy a cuidar porque los que tienen esta influencia se van a un tema y luego se regresan y lo van al otro y luego se van y luego profundizan y así como me estoy moviendo no crean que no lo hago porque sí lo que pasa es que ahorita vamos a hablar del elemento aire saludos a Acuario, a Libra y a Géminis muchos saludos y voy a hacerlo bien rápido y voy a hacerlo bien ameno porque si no, en un minuto se me van a parar y ya no me van a escuchar así es que atentos, ok vamos a empezar, vamos a decirles, voy a decirles que ellos todos lo ven aquí, lo procesan en la mente son muy intelectuales muy intelectuales y les gusta la libertad de pensamiento no me los tengan a los niños con ese elemento no me los tengan en un dogma no me los vayan a poner un maestro de elemento tierra porque van a sufrir va a sufrir el maestro desde ahorita les digo ¿por qué? porque ellos captan las cosas muy rápido ahorita que yo les estoy diciendo esto y ya están ya, 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 ya ya ellos ya quieren saber porque esa es su frase, eso es lo que los mueve el conocimiento si yo ahorita no les digo algo importante ellos ya no me van a hacer no me van a, me van a ignorar porque ellos son muy rápidos de pensamiento yo digo una cosa y ellos ya, ya sacaron tres deducciones les encanta conectar con la gente necesitan conectar necesitan comunicarse necesitan saber por ahí hay, dales un buen libro dales un artículo dales algo que sea nuevo y los mantienes muy entusiasmados no les des lo rutinario porque vas a perder con ellos ¿verdad Acuario? ¿verdad Géminis? ¿verdad Libra? pero vámonos por partes Acuario frase yo sé discúlpenme discúlpenme pero ellos saben y se van a encargar de saber mucho de aprender los Acuario les encanta el conocimiento les encanta saber de todo los van a ver a ellos muy como muy subgéneris muy muy fuera de los de los protocolos muy fuera de lo común porque ellos van bien avanzados los Acuario a veces son medio estridentes por lo mismo porque ellos andan con su mente en muchas cosas ellos no tienen no tienen los pies tan aterrizados porque ellos están pensando más allá más allá de cualquier cosa que se pueda ver pero son una deliciosura ¿por qué? porque ellos si somos elemento tierra y tú convives con un Acuario te va a dar esa chispa te va a dar eso eso es espontaneidad y eso nuevo son los Acuario les encanta la belleza les encanta les encanta como les digo no se quedan con nada ellos saben y comunican vámonos con ¿qué les gusta? con Géminis yo pienso son los que más piensan son los que más no descansan ni dormidos ni dormidas piensan lo que no tienen una idea rápidos ahí les encargo un compañero alguien que conviva con un Géminis pueden estar haciendo cuatro o cinco cosas al mismo tiempo y se desesperan con los que no lo pueden hacer porque ellos están hablando están en la casa están escribiendo están chateando en sí todos los elementos de aire pero ellos son enfáticamente eso les digo una cosa les digo un secreto no les cuenten un secreto porque ellos comunican ni modo comunican ahí les va Libra ¿qué diferencia hay de estos dos? influencia a Libra es yo equilibro quieren no se mueven si no está todo si analizan tienen como una balanza a ver aquí allá si me muevo por lo mismo tienden a ser indecisos pero son un amor nos rige Venus les encanta la armonía les encantan los momentos en que están así como ahorita estamos en este lugar maravilloso siempre los verán que buscan la armonía inclusive en su ropa muchos se reflejan en su ropa o en sus lugares donde donde viven ellos siempre tendrán llegan ustedes a su casa su cama los colores que manejan todo se siente una paz con ellos y por lo mismo sufren en ambientes desarmónicos ellos no van a tolerar ellos van a sufrir mucho son muy vulnerables muy vulnerables a los ambientes en que no está equilibrado todo no le pidan que tome una decisión porque le va a decir si aquí lunes y luego un segundo antes no el viernes no mejor el martes y entonces van a tener que ustedes ayudarles a tomar decisiones saben por qué porque ellos son capaces de sacrificar lo que ellos quieren con tal de que haya armonía por eso se callan muchas cosas y aguantan muchas cosas porque dicen si yo voy a hablar y voy a hacer que el de fuego que ya hablaremos de fuego se enoje mejor no digo nada y que viva la santa paz entonces imagínense estamos hablando de Géminis estamos hablando de Libra y estuvimos hablando de Acuario denles chispa a la vida de ellos y déjenlos que piensen y que sean libres de pensamiento les mando un saludo a todos estos elementos aire porque nos dan esa chispa a la vida los queremos mucho y en el siguiente programa vamos a hablar y los invito a los de elemento fuego muy atentos hasta la próxima NCS Nuevo León presentó un saludo Gracias por ver el video.